¡Mis! ¡Mis! ¡Aquí está la tarea! Ya la traje, es mío. A ver... ¡Mmm! ¡Mmm! Te quedó perfecta la tarea. Tienes un 10. ¡Gracias, maestra! ¡Edith! ¡Ven a traer tu tarea! Aquí está, maestra. A ver... ¡Mmm! Creo que la respuesta no está tan amplia. Te sacaste una F. Sí, maestra. No pasa nada. No pasa nada. Lamento que no haya sacado una amiga. Lo sé, es que Google no es tan útil que digamos. Nunca será. ¡Ya entendí! ¿Sacaste la respuesta en Google? ¿No? Eso espero. Pero bueno, vamos a comer. Ok. No creo... No creo... No creo que su respuesta haya sido de ella, maestra. Bueno, me tengo que ir. ¡Chao! ¡Sí! ¡Chao! ¡Chao! Creo que ya sospecha de mí. En la casa. ¡Chao! 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 Sí, ma, ya voy Hija, ¿hiciste la tarea? No Pero, espera, luego lo hago después de comer Está bien, hija Hija, ¿qué haces? Este, este, nada, nada, hago la tarea, ya, 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 me voy, chao, chao Estos dedos de amor ¿Qué le pasa a esta niña? No, 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 esta ropa no me gusta, no, no, no Mamá, ¿me puedo pintar el cabello? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que, mamá, es que, es que, porfa Porfa, 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 porfis, 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 por favor, porfa, porfa Ok, vamos Ok, de color rubio Sí, mamá, de color rubio Listo, ¿qué tal? ¡Oh, Dios mío! Dios mío Está chido, me encanta Buenas noches, hija mía Ah, se va Buenas noches Necesito encontrar la respuesta No encuentro la respuesta No la encuentro Te quedó bien padre el cabello, amiga Ay, qué hermoso Gracias Aquí la tengo porfis, mi carrera Pues va mejor Una de menos O sea Un 7.5 Pero me esforcé mucho haciendo la maldita tarea Oye A mí no me falta el respeto O qué fea O qué fea Dime ¿Qué le pasa? A la dirección Lo que hizo estuvo muy mal, señorita Muy mal Me vale mango, vieja ¡Suficiente! ¡Está suspendida por una semana! Estará suspendida por una semana ¡Estás castigada! ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso, jovencita? Porque quiero ¿Eh? Porque quiero y me vale ¡Castigada! ¡Ahora! Lo lamento mucho, amiga ¿De verdad lo sientes? ¡Pudiste saberme defendido en vez de quedarte disparado! ¡Eres una traidora! Lo siento Pero fue por tu vida ¿Sabes qué? ¡Ya no eres mi amiga! ¡Te odio! ¡Te odio! Te reveres contra mí ¡Me revero contra ti! Esta es la carta que le va a dar al chico que le encanta Pues creo que será otro día Porque hoy No Tenemos que hablar Ahora que quieres ¡Láncrate! ¡Láncrate! Fuiste tú la que rompiste mi herganta Sí, fui yo Y así que Vete Así que Ahora vete Que no quiero ver tu sucia cara Oye Ven Lo siento mucho ¡Eres tan tonta que ni sabes lo que te espera! Ay Dios mío Vino la de Esner con un pie roto ¡Déjase! ¿Qué? ¿Si es la verdad? Ok, Nerv, mira Soporta ¡Dios mío! ¡Pero no tiras! ¡No! ¡Me rompiste una pierna! ¡Lero, Lero! ¡Continuará! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!